¡Hermano Raúl Ríos! ¡Salúdame a Rosalía Garrido! ¡Hermanita! ¡Yo tengo modernidad! ¡Tengo una vida en mi alma! ¡Yo tengo modernidad! ¡Tengo una vida en mi alma! ¡Por eso es que no tiene calma! ¡No tiene descanso en la vida! ¡No tiene descanso en la vida! ¡Por eso es que no tiene calma! ¡No tiene descanso en la vida! ¡No tiene descanso en la vida! ¡No tiene enfadidad! ¡No tiene descanso en la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡El sabor original! ¡Oiga! ¡Qué rico! ¡Qué bueno!